Vamos a ver. Calcular la integral. 3x más 5 partido x cubo menos x cuadrado menos x más 1. A, que hay que hacer algo para simplificar. A, B y C. Pues sí. Primero hay que factorizar denominado. Con el amigo Ruffini. Probamos con el 1. ¡Hala! Y ahora para tardar menos, ponéis aquí, esto es, x cuadrado menos 1 igual a 0. Y esto tiene soluciones. Más 1 y menos 1. Entonces esto es, 3x más 5 partido x menos 1 al cuadrado por x más 1. ¿Vale? José Luis, entonces al tener al cuadrado, tienes que hacer 3. Y es. La A positivo. Y es. Tienes que hacer. Esto sería igual que A partido x más 1. Y para el cuadrado hay que poner dos factores. elevado a 1 y elevado a 2. Entonces al final el numerador tendría que 3x más 5. Tiene que ser igual a A. Aquí me falta x menos 1 al cuadrado. Más B. Aquí me falta. Un x menos 1 y un x más 1. Y aquí me falta el x más 1. Hay que sustituir x. Por 1. Por menos 1. Y luego por otro número que elijamos, que nos resulte fácil. Podemos coger 3.563.424, pero yo prefiero el 0. Con el 1 sería 3 por 1, 3 más 5, 8. Igual a. Esto sería 0. Esto sería 0. Y esto sería. 2C. Así que C tiene que vale 4. Si x vale menos 1, me quedaría 3 por menos 1, menos 3 más 5, 2. Igual a. Menos 2 al cuadrado es 4. 4A. Menos 1. Esto sería 0. Y esto sería 0. Así que A sería un medio. Y luego cuando x vale 0. Me queda 5 igual a A. Menos B. Más C. O sea que 5 sería igual a un medio. Menos B más 4. Menos B lo paso al primero sumando y me quedaría que B es igual a un medio. Más 4 menos 5, que es un medio menos 1, que es menos un medio. Sí. Menos un medio. ¿Qué es un medio? Menos un medio. ¿Qué no? Ya estamos. ¿Un medio? Uy, Gregoria. ¿Cuál es un medio? Pasado. ¿Cuál es un medio? ¿Cuál es un medio? ¿Cuál es un medio? ¿Cuál es un medio? ¿Qué has hecho? Yo sé las cosas bien, paparías. Que no, que es menos un medio. Que no, que es menos un medio. Que sí, que es un medio. Podemos estar esta mañana discutiendo. Da menos un medio. Es A menos B. A. Sí. Bueno, Antonio, las matemáticas es la única oportunidad que vas a tener de tener razón delante de una mujer. La única. La única. No, ya te lo digo. Entonces me quedaría que esto es A, un medio, partido de X más uno, más B. Vamos a poner menos, aquí, un medio, partido de X menos uno, más C, que es cuatro, partido de X menos uno al cuadrado. La integral de esto, saco un medio, y la integral de eso sería logaritmo neperiano de X más uno. Menos un medio por el logaritmo neperiano de X menos uno. Más cuatro, y ahora, ¿cuál sería la integral de esto? Eso es, eh, eh, eso que es algo tan agente. ¿Qué dice? Vamos a ver. La integral de X menos uno al cuadrado es, perdón, de uno partido de X menos uno al cuadrado es la integral de X menos uno elevado a menos dos. ¿Vale? ¿Qué sería? X menos uno elevado le sumo uno al exponente, menos dos más uno, menos uno, y abajo menos uno. O sea que sería menos uno partido X menos uno. O sea que pongo aquí, en vez de poner más cuatro, pongo menos el cuatro arriba, y el X menos uno abajo. ¿Vale? O sea que 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 sea que